¿Qué es Cancún? Así es, un destino turístico de talla mundial y que hoy, bueno, vemos una realidad que nos preocupa, pero que más que preocuparnos o que estarnos quejando o criticando, lo que queremos nosotros es ayudar, que nos den la oportunidad de cambiar el destino de nuestro destino turístico y hacerlo trabajando en lo que sabemos. Ley Seguridad, su talón de Aquiles. Así es, y recordemos que en un destino como Cancún y, bueno, todos los destinos turísticos que tiene Quintana Roo, si no hay seguridad, no hay turismo, si no hay seguridad, no hay inversión, si no hay inversión, no hay dinero, en fin, se va haciendo una cadena que nos afecta a todos. Y pues es importante que trabajemos en combatir este problema social tan grave que en los últimos cuatro años, te voy a dar un dato, en los últimos cuatro años en Quintana Roo, los homicidios y las extorsiones han crecido en 300 y 200% respectivamente. Es una barbaridad y es un deterioro muy acelerado y la pobreza ha crecido en un 17%. Entonces, creo que no estamos yendo para mejor, creo que estamos en una situación de alerta máxima y es importante que nos pongamos a trabajar por el destino que sí queremos y por el futuro de nuestro Estado. Leslie, hace unos momentos, ya creo que iba a conocer, que no va a haber más que un debate pese a las solicitudes que has hecho. Uno de los argumentos es la falta de dinero, porque le recordaron el presupuesto. Así es. ¿Cuál es tu opinión? Pues bueno, es importante que se haga o que se prevean este tipo de ejercicios. En una elección, los debates deben de tener la atención central, porque ahí es donde los ciudadanos tienen la oportunidad de conocer verdaderamente a los candidatos, de contrastar las ideas, de contrastar las propuestas y hacerlo ya en una fecha muy cercana a la elección, pues no permite que los ciudadanos puedan reflexionar sobre su voto y que esta información que venga de los debates se dé a conocer. Entonces, pues lamento que estén haciendo esta propuesta. Sin embargo, bueno, hay buena disposición de otras agrupaciones, de cámaras empresariales. Y lo importante es que tengamos la disposición de debatir. Yo he estado haciendo esta invitación. Considero que los demás candidatos y candidatas estarán también en esa postura, puesto que aspirar a la gubernatura del Estado implica un gran compromiso. Y yo creo que es importante que demos la cara, que nos plantemos y que hagamos estas propuestas a los ciudadanos. Colonias irregulares, ¿cuál es la propuesta? Bueno, hay muchísimo por hacer. Se trata de una verdadera y muy fuerte coordinación con el gobierno federal, porque muchas de las problemáticas que están por resolverse tienen que hacerse de la mano con la autoridad federal. Y por supuesto, un trabajo intenso que tiene que hacer la autoridad municipal. Entonces, acompañar en estos trabajos. Y muy importante también pensar a futuro, pensar en las reservas territoriales que debe de tener Quintana Roo, para poder garantizar a toda esta gente que sigue llegando a Quintana Roo, que pueda tener un lugar en donde vivir, que pueda tener opciones, y no sigamos cayendo en asentamientos irregulares que solo generan problemas a las familias que aquí llegan y después al gobierno que no puede abastecerlos de los servicios públicos que necesitan. Un llamado a los quintarreses para que voten por el PRI. Siempre les vamos a hacer el llamado. Primero, que participen. En realidad, este ejercicio del 5 de junio es muy importante. Lo que está en juego es muchísimo. Sé, porque así me lo han manifestado muchos ciudadanos con los que he tenido oportunidad de platicar, que no estamos contentos con lo que está pasando en Quintana Roo, que hemos tenido una descomposición y un deterioro muy acelerado en muy poco tiempo. Tenemos que frenar esta descomposición y no dar opción a que continúen los mismos que están en los gobiernos municipales, en el gobierno estatal y que vean en nosotros una opción real de gente que hemos trabajado, que hemos crecido aquí, que tenemos experiencia. No somos improvisados, no somos advenedizos, no somos oportunistas que andamos cambiando de partido y ofrecemos un trabajo limpio, una trayectoria sin cuestionamientos y esa es la oportunidad que tenemos hoy los quintanarroenses. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Leslie Hendrix Rubio, candidata del PRI a la Gobernatura de Quintana Roo, que está acompañando en estos momentos a Estefanía, que ya es candidata para la Diputación Local por el Distrito 8. Más adelante la vamos a entrevistar. Aquí vamos a los jóvenes recorriendo las avenidas de la Colonia Tres Reyes, una de las tantas colonias y rurales de Cancún. Nosotros, hasta una próxima entrega. Soy Sergio Masté para Grupo Contrapunto. ¡Gracias!